Muy buenas tardes, muy buenas tardes a mis amigos que van a ver ahí por redes sociales, saludos enormes ahí para saludándolos ahí. Por acá nos encontramos en la ciudad de Pabertamboy en Nueva Jersey, es una ciudad que está ubicada al noroeste del estado Jardín, con un emblemático, una emblemática ciudad muy bonita, muy pintoresca, como están los arbolitos, vean. Acá tenemos un monumento, pues a ver cuántas veces anduve echando cañón por allá por los, a ver en qué años, ¿verdad? Por acá está, pues hoy lo tienen como un recuerdo aquí en un parque, estamos aquí ubicados, vean, vean, suscríbanse al canal ahí para seguir creciendo, y vean, pues sin antes, pues dejar su like ahí, si les gusta, pues ya los tenemos a punta de cañón aquí para disparar, ¿verdad? Es que está bonito, esto está ubicado en la calle Smith, acá, pues esto, pues ustedes pueden ver aquí, pueden venir a disfrutar en familia, ya que por aquí atrás hay un parque también, y pues vean los árboles están bien floreados ahí, pues. Sin antes, pues invitarlos a que sigan suscribiendo al canal ahí para seguir creciendo, pues saluditos donde quiera que nos vayan a ver a ustedes. Pues, pues como siempre, esto solo lo van a ver con el youtubero de Pertamboy, porque esta es la ciudad original del youtubero, pues estamos acá, pues una ciudad muy pintoresca, muy bonita, es una del estado Jardín, y como les digo, estamos ubicados aquí al noroeste, de lo que es el estado Jardín. Acá había una casa, pues ya la demolieron también, vean. Aquí había una casa, antes era un bar, ahora ya la demolieron, pues, supuestamente van a hacer alguna construcción, ¿verdad? Acá, y aquí estamos amigos, para que vean los vídeos bonitos, vean. Así es que, los invito a que sigan suscribiendo al canal ahí, para seguir creciendo, pues decidimos salir a caminar para grabar los vídeos ahora, para que vean lo que es este pueblo pintoresco, como les digo, estamos en el estado Jardín, como lo llaman el estado de Nueva Jersey. Es un estado muy bonito, donde pueden hallar muchos parques, tantos lagos como ríos, como les digo, vean que precioso, muy bonito, muy bonito. Entonces, los invito a que sigan suscribiendo al canal, para seguir creciendo, que dejen su like, algún comentario allí, pues, ya tenemos todo el equipo listo, para empezar a grabar los vídeos ahora para el verano. Como les digo, esto yo no lo hago porque sea una fuente de ingresos, sino que más bien lo hago porque también me gusta firmar contenido, llevarles contenido a ustedes, y esto, como les digo, pues, ese tanque está en la Smith, pero atrás de allí, a pocos metros, hay un parque. Donde pueden venir a pasársela con familia, con sus hijos, comprar un helado y venirse, vean, traer a sus niños, a que vengan a caminar. Vean, está el parque, hay dos salidas, está la otra allá, y está esta aquí, vean, así es que los invito a que se sigan suscribiendo, y que les sigan echando ganas, eso, estamos.